Las nueve, las ocho en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas noches, intervenido por el Departamento de Salud de la Generalitat, el geriátrico ilerdense de Trem, San Hospital, al confirmarse Ana Puyol, redacción en Cataluña, un brote de coronavirus con 150 infectados. 120 de ellos son residentes y el resto trabajadores. El centro San Hospital, actualmente en manos de una fundación, pasa a estar bajo la tutela de la Consellería, que ha cambiado la dirección y la gestión de esta residencia de mayores para, dicen un comunicado, estabilizar su situación y velar para que la actividad asistencial se preste con las debidas garantías y se adopten las medidas de intervención establecidas. De este modo, la gestión de servicios sanitarios catalana se encargará de dirigir el personal del centro residencial y dotarle de más efectivos si fuera necesario. Caso contrario, el que nos lleva a la selva amazónica peruana, se investiga, Félix Torcal, el cómo y el porqué de la desaparición del COVID-19 en Iquitos. Por extraño que parezca, el COVID-19 parece haber desaparecido después de que durante la primera ola fuera arrasada la ciudad y allí se vivieran escenas dantescas de muertos, colapso hospitalario y falta de medios. Nadie sabe bien por qué, pero en toda la región de Loreto, hace más de un mes que el hospital no registra ingreso alguno por coronavirus, ya casi no hay casos en los centros de salud que llegaron a atender a más de 500 personas cada día durante la primera ola. Que no hay, porque la mayoría de personas están enfermas con otras cosas en el hospital. No hay, no he visto ningún registro de que hay COVID en el hospital. Nosotros ya acá ya pasamos ese mal momento, pasamos, ahora ya no hay COVID. Los médicos comienzan a especular si se ha podido producir una cierta inmunidad de rebaño porque los estudios de prevalencia de personas que lo padecieron arrojan cifras del 74%, o sea que solo quedaría un 25% del más de medio millón de habitantes sin inmunidad ninguna frente al coronavirus. Eso podría explicar que no estén viviendo una segunda ola. El dilema ahora, según los expertos, es saber si esa inmunidad lo es solo, ante una variante genética del coronavirus o una nueva cepa puede desatar otro infierno en la única ciudad del mundo que ni siquiera tiene carretera para llegar. Vamos a completar el mapa de contagios en nuestro país las últimas 24 horas con los datos de Aragón, 318 positivos y Castilla-La Mancha, 305 casos, 9 fallecidos, cifras que no recogen la incidencia de la pandemia en Toledo. La reforma educativa sigue siendo piedra de tropiezo entre gobierno y oposición. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, trata de sumar a su causa la de forjar una alternativa a la LOMLOE a una parte de la militancia socialista. Un invito al socialismo moderado, a la izquierda patriótica, sensata, que se una con todos vosotros a seguir construyendo esta alternativa que por mucho que nos digan va a llegar mucho antes de lo que ellos creen. La réplica se la ha dado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Cela, asegura que en la reforma educativa su contenido, contexto, es parte del momento que nos está tocando vivir. La pandemia nos ha mostrado las debilidades de nuestro sistema educativo, debilidades que ya teníamos diagnosticadas y que vienen teniendo respuesta en las páginas del proyecto de la LOMLOE. Deportes a punto de arrancar, el último de los cuatro partidos de primera división que se disputan hoy. El Real Madrid recibe la visita del Álavesa, jugados allá, Huesca 0, Sevilla 1, Elche 1, Cádiz 1 y Valencia 0, Atlético de Madrid 1. En segunda división, en juego, Mérida-Castellón. El conjunto local, el Mérida, se impone de momento por un gol a cero. Finalizados ya, Sabadell 1, Fuenlabrada 2 y Rayo Vallecano 0, Cartagena 0. También en baloncesto, Eurobasket. España se mide en Valencia-Israel, partido muy igualado, en el que España ha perdido en los últimos minutos, de momento, la ventaja del primer periodo. Recuerden, más información en la sintonía de Radio Nacional de España y en rtv.es.